Y me pongo a pensar de todas las cosas que pasó con nuestro amor Corazón me ha roto, vi de confianza Ya nada era igual, todo era una fucking discusión Ya no había amor ni una esperanza These girls they go crazy, you find one you lucky, so tell her you love her The past is the past, you would be selfish to try to hold judgment Forgive or forget, leave all the grudges and try to move forward She's been my world, my one and my only, believe me when I tell you Baby, I'm mine, is this bond that we have? We'll never end up, we fuss and fight, I'll see you mañana Call me at night, baby, I'm sorry Relación de miseria, ya no nos amabamos como siamos antes Ya nada era igual, siempre había pelea y todo era parte Relación de miseria, ya no nos amabamos como siamos antes Me llamas todas las noches pidiendo perdón Y te digo, baby, no, no No me vengas con el maldito cuento Que todo va a cambiar, que todo va a ser en serio Y como pendejo te doy un intento Y después lo pienso y me arrepiento Le pido a Dios que me cuide en todo esto Pero todo cambia poquito y lento, señor Como todo esto sucedió Como dice la Biblia, tú das la razón Lo haces por motivos para que todo mejore Y lo superé y mi vida cambió Chau! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!